Esta Semana Santa los ladrones han hecho su particular agosto en Palencia. Diez viviendas asaltadas y medio centenar marcadas con este sistema. Te marcan las puertas con pegamento a la vuelta de un día, dos días o tres. Ellos vuelven. Si ese hilo no se ha roto, esa puerta no se ha abierto. Esa puerta es bastante objetivo esa vivienda de poder entrar a robar. O bien con el hilo del pegamento o gracias a pequeños testigos de plástico como estos que captó una mirilla electrónica, descartan próximos objetivos. En este céntrico edificio palentino han llegado a marcar prácticamente todas sus viviendas. Vi como una luz y unos señores grandones que estaban. Entonces me puse un poco nerviosa, abrí la puerta y me encontré con dos policías que estaban con una linterna pequeña siguiendo todo lo que es el marco de la puerta. En una de esas diez viviendas asaltadas consiguieron llevarse la caja fuerte que estaba anclada en la pared y en otra incluso se dieron un homenaje. Que abrieron el mueble bar y que se pusieron moraditos, no sé cómo saldrían por las escaleras. Los profesionales insisten en que estos robos son muy rápidos. Hay muchos robos que son de tres minutos. Y nos recuerdan la importancia de cerrar siempre bien nuestra casa. La gente cuando se marche de casa simplemente a comprar el pan, que eche como mínimo una vuelta. Para que los amigos de lo ajeno lo tengan, más complicado a la hora de asaltar una vivienda.